Tras haber sido desalojado por medio de una violenta represión ordenada por el alcalde Michael Bloomberg, los ocupantes de Nueva York pueden regresar a la Plaza Sukoti, ubicada en pleno corazón de Wall Street, aunque no se les permite acampar. Así lo resolvió la jueza Lucy Billings tras atender los reclamos de los abogados del grupo que se manifiesta en el lugar desde el pasado 17 de septiembre. La decisión judicial establece que los indignados no pueden ingresar con carpas o artículos de dormir a ese espacio público. Los abogados defensores también presentaron una orden de restricción a la Policía del Estado para que no se les permita el acceso a la plaza. Para las próximas horas, se espera una inspección al parque encabezada por miembros del juzgado, representantes del ayuntamiento y los letrados patrocinantes. Los ocupantes habían sido desalojados a la una de la madrugada bajo el argumento oficial de que pernoctar en el lugar significaba una amenaza para la salud y la seguridad. Durante el operativo, unas 70 personas resultaron detenidas, mientras que otras optaron por encadenarse entre sí para no tener que marcharse.